Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida. Yo soy Berenice Maldonado y estas son las 5 del 15. La gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, aseguró que los ataques con coches bomba ocurridos en los municipios de Acámaro y Jerecuaro son actos que no frenarán el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para traer la paz a Guanajuato. El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para aumentar las penas contra extorsionadores y contribuir al acceso a la justicia y proteger a víctimas, ofendidos y testigos de hechos delictivos mediante la reforma del Código Penal del Estado de Guanajuato. 8 millones y medio para el Festival Navideño, 26 millones para construir el cruce ferroviario a San Juan de Abajo y 15 millones para instalación de paneles solares para el Parque Explora. Fueron parte de las modificaciones al presupuesto de egresos y al programa de inversión 2024 que el Ayuntamiento de León aprobó en sesión ordinaria. A través de un comunicado oficial que fue publicado en las redes sociales, el equipo de Luis Miguel dio a conocer que los conciertos del Sol serían reprogramados. Aunque no dieron más detalles, afirmaron que la decisión fue tomada por recomendación médica. Cabe mencionar que entre estas fechas se encontraba la de Irapuato, otra vez. Una lista de canciones clásicas mexicanas estaba guardada. La había escrito Vicente Fernández para grabarlas en un disco y cantarlas en una gira. Un año después falleció. Ahora su hijo Alejandro Fernández la desempolvó para volver realidad este sueño que comenzará a cristalizarse de rey a rey. Un tour que recorrerá Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, así como también en España. Hasta aquí con la información de las 5 del 15. Yo soy Berenice Maldonado. Adiós. Adiós.